Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar esta bonita mañana? Rafael Curado, ¿de qué parte de México es usted? De Chihuahua, México ¿Cuánto tiempo tiene viviendo por aquí en los Estados Unidos? Unos 35 años Si ya parece que aquí en el libro de Don Cheto me está diciendo que usted trabajaba en la tienda Fiesta, supermercado, fiesta ¿Y todavía sigue ahí? Si, no, ya no ¿Sigue en los supermercados? Si, en el rancho En el rancho, ándale Bueno, ya metemos un gol ¿Cómo se llama el pueblo en Chihuahua? San Francisco de Borja, Chihuahua ¿San Francisco de qué? De Borja, Chihuahua ¿Qué recuerda a usted de San Francisco de Borja? Lo mejor de todo Si, lo mejor de todo Ándale, ¿qué es lo que hacía en Chihuahua cuando estaba allá? Trabajar ahí, sembrábamos ahí ¿Qué sembraba? Maíz y pico de borja ¿Y nunca se perdía todo el tiempo? Desde que lo sembraba se daba bien el maíz, ¿verdad? A veces, sí, a veces no muy bien ¿Le llevaban lonche al campo? O iba a comer a su casa Cuéntanos de cuándo Llevábamos lonche ¿Lo calentaban ahí en las brasitas? Sí, en las brasas Ándale, ¿qué tal se siente comer tacos bien doraditos en las brasas? Lo mejor de todo Sí, qué bien ¿Y extraña a Chihuahua? Mucho Ándale Síguenos contando más de su pueblo Pues no ¿Cuándo se celebra la fiesta allá? 22 de mayo ¿Cuál es el santo que tiene ahí en la fiesta? Santa Rita Santa Rita Ándale Con banda, música y mariachas Sí Ok Mire, este video lo está viendo México, Argentina Hasta en el Mundial Lo están viendo allá en Rusia ahorita Y el Papa también lo está viendo No quieren mandarle un saludo a alguien que usted guste Nombre, apellido, su compadre La dueña de la tienda en la que iba cuando estaba usted en Chihuahua El señor que llevaba el gas A quien que guste usted Que lo recuerde allá Que recuerde usted Que Dios los ayude a todos Pero no le manda saludos a nadie En especial No, que Dios los ayude a todos Ándale pues, muchísimas gracias Y ahí estamos hasta la próxima Y arriba Chihuahua Gracias Gracias